Vamos a continuar con este Vamos a continuar con Final Fantasy 7 Remake A ver, vamos a ver Vamos a ver si lo puedo pasar esta vez Vamos a ver Vamos a ver si Little Stamp realmente puede golpear la mano que alimenta Vamos a seguir, haz las honras Prove a mí que eres el hombre que te dice que eres Que eres uno de nosotros Nunca dije que era, solo estoy aquí para el dinero Entonces haz el trabajo ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¿Un barrero? ¿No he visto este sistema de defensa antes? Señor... ¿Tienes que eres el experto? ¿Qué es tu brillante plan, genio? ¡Tengo que burn! ¡Bien! ¡Focúrese en ese corte! ¡Oh, ahora se recuerda! ¡No me quedas esperando en suspensión! He he, es mi hora de brillar. ¡Orgo down his flames! ¡Vamos, vamos! ¡No me quedas esperando en suspensión! ¡Si no cambiamos a poco, esta cosa va a matar a gente! ¡Las conversaciones, más shooting! ¿Cómo se puede que más de ti? ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! ¡Nos ayudas a mi ayuda! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino si he healed! ¡Suscríbete al camino! ¡Hel yeah baby! ¡Nos es la oportunidad! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Has escuchado eso? Las cosas te han demostrado como se ha hecho. Vamos, tenemos que ir. La gente debe cubrir nuestro camino. ¡Vamos! 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 Vamos, hay media hora. ¿Estás bien? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¡Ajá una chica, ¿verdad? ¡Mi herón! ¡Hey! ¡Nos vamos a ir ahí! ¡Vamos a ir a Jesse! ¡Vamos aquí! ¡Esta ruta nos llevará a Barrett! ¡Vale! Creo que veo un acento. ¡Vamos! ¡No miras de vuelta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a correr de tiempo! ¡Vamos a correr de tiempo! ¡No te ayudas! ¡Vale! ¡Para que me mantiene concentrado! ¡Vamos a rastrear si no hablo! ¡Vamos a correr de tu lado! ¡Vamos a correr de tu lado! ¡Vamos a correr de tu lado! ¡Vamos a correr de aquí! ¡Vamos a correr de aquí! ¡Vamos a correr! ¡No te preocupes, voy a ser bien! ¡Vamos al joven conmigo! ¡X! ¡Soldier Boy! ¡Vamos aquí! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a tener tiempo para esto! ¡Vamos a la noche! ¡Muy bien! ¡Tienso 5 segundos es todo lo que necesitamos! ¡Suscríbete al canal! 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 por aquí he venido por aquí he venido si, también por aquí 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 ¡Adiós! 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 ¡Joder, tío! ¡Mierda! ¡Joder, la puta madre! ¡Es que de verdad! ¡Joder! ¡No, no, no! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡No, no! ¡Bájate! 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 ¡ Bible arroya! ¡Bájate! 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 Fue una ofensiva Fue una ofensiva Fue una ofensiva Fue una ¡Suscríbete! Sir. ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes caminar? ¡Si no pudiera, acerrame, serías el primer a saber! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Yo pregunto! ¡Suscríbete! 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 Cualquiera que la vega! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Se acabó... Nada, ya lo compraré con Luzarga. Lo voy a comprar en físico. Yo soy más de físico que de digital. Bueno... Se acabó el... Lo voy cerrando por aquí. Y no sé si... Yo creo que mañana seguiré haciendo algo. Seguramente... Cuando voy a jugar... O Mario Bros., no lo sé. Vamos a ver, mañana vemos. Adiós.